¿Qué te sientes tras el empate ante Juárez? Pésimo. Yo creo que el equipo, la institución no se merece esto. Sobre a Mauri y Vergara, ¿crees que son los responsables? Pues, hay muchas hijas, la bolita nomás. Nomás nos hacen creer que no. Pero venimos por el equipo, no por ellos. Y sobre Peláez y a Mauri, ¿cómo ven ahí? Bueno, esos dos son palabras. Han ido a la chiva. Han ido a la chiva, pero las buenas chivas no hay dos. Yo creo que estamos en la lona. El equipo no tiene respuesta. Los refuerzos no valen la pena. Yo creo que la directiva tuvo que ir por más. ¿Crees que aspiren al título? No, la neta no. No, lo que es, la verdad, porque todos estamos haciéndonos ilusiones. Pero aún así confías en cadena y en el título. Sí, hizo un buen cierre de torneo, pues. A lo mejor ya las generales, pues sí, dejo más que decir, pero la confianza está. ¿Para? ¿Los ves? Para la final y para... Para el lado, para llegar. Ya les toca. El equipo no se ve. No se le ve actitud, no se le ve fuerza, no se le ve nada. El equipo no tiene su mejor esfuerzo, no. Él hace lo que tiene por lo que tiene. Sí, él hace lo que puede con el que tiene. Pero yo creo que les falta más corazón y no con la camisa. Porque uno no viene con los jugadores, uno no viene con cama de equipo. No, estoy chingado. ¿Crees que es Peláez y Amaury los responsables? Yo creo que ellos un 70%, los jugadores otra parte, pero yo creo que Amaury tuvo que ir por más refuerzo. No, eso no hace diferencia. Yo creo que tuvieron que ir por un centro lantero, una columna vertebral como lo tiene el Atlas. Nosotros no tenemos columna vertebral, el portero es un segundo portero de un equipo. El central no vale la pena. Los medios igual, pero no tenemos un centro lantero. Si vamos a vivir de San Díbar, estamos perdidos. ¿Te duele ver al Atlas ahí, bicampeón? Claro, claro. Es lo peor. No podemos estar tolerando o tener un equipo en Guadalajara y que se nos esté emburrando de nosotros. Y la verdad es que no hicieron nada para mejorar el equipo respecto a cinco años que tenemos en la lona. Y los estipulantes, porque tengo huevos, voy a todos lados, voy a ver a chivas, borracho y marihuana. Y la de color, seguimos siendo la pata, se fue rojo. Y la de color, y yo también, a pelear de todo lo siento bien. Y la de color, y yo también, a pelear de todos lados, voy a ver a chivas, borracho y marihuana. Y la de color, y yo también, a pelear de todos lados, voy a ver a chivas, borracho y marihuana. Y la de color, y yo también, a pelear de todos lados, voy a ver a chivas, borracho y marihuana. Y la de color, y yo también, a pelear de todos lados, voy a ver a chivas, borracho y marihuana.